Volvimos a la reina de la quinebra Ella estaba en un bar de carretera Creo que su nombre es vital No me acuerdo muy bien Solo sé que no la volvimos a ver Intentó llevarme arriba por las escaleras Tuvo que engancharse al cuello mi borrachera Volvimos celebrando algo, no me preguntes qué Solo sé que no podía estar de pie Y arriba La cama de madera y un corcho Una escupidera y el calor Bajando toda la cama de sudor La mañana desperté Una resaca de tres Algo confuso y pegajoso me duché Ella ya no estaba Pero dijo algunas cosas En una botella vacía de meque Porque Rita Rita es la reina de la quinebra Mira con una fiesta tristeza Y seguro que no la volveré a ver La, 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 la Oye, lo que vamos a hacer No os olvidéis que ahora vamos a ir a publicidad Pero después No es así, Dani Después, ¿no? Después Ay, qué fuerte ha sonado eso Después es lo de Estoy fuerte hoy, ¿eh? Sí, ya ha amanecido fuerte Es lo de las paquitas Viene después, ¿no? Y es que el cual Pero eso es después de publicidad Hoy, ¿qué es lo que hay? Y es que el cual Volvemos enseguida Después de publicidad Ya estamos aquí Bien ¡Gracias!